¿Sabés qué? Me parece tan raro. Es muy raro, papilicina. ¿Qué cosa? ¿Quién carajo me dejó el papel con la clave? O sea, todo el rubo está claro, pero ¿quién carajo me dejó el papel con la clave? Sí, es raro. Pero me quema la cabeza, te digo la verdad, porque no es raro, es demasiado raro. Bueno, sí. ¿Sabés en qué me hace pensar que sea tan raro? ¿Quién? Ah, claro. No estarás pensando en ir a verlo, ¿no? Te pido por favor que no. O sea, él está esperando que hagas eso. Te está preparando algo nuevo para vos. Escúchame, ¿sabés qué te voy a pedir? ¿Qué? Andá a la brigada y no vemos después. Bueno, pero por favor no vayas. Por favor. ¡Ah, te dejo de... ¿Por qué insistí con eso? No, no, no. Es que yo no puedo seguir así, o sea, Tomás es mi amigo. ¿Cómo, ya sé? ¿Entendés? Y a mí esta situación me está volviendo loco. Chamo, ya tengo la cabeza quebrada en ti. No quiero saber nada. Franco, yo no voy a hablar una sola palabra de todo lo que pasó. Yo no voy a decir nada, yo me abro. Yo soy un tipo leal con eso. Quédate un poco más que tranquilo. Me quiero abrir. Por eso te estoy diciendo. Quiero que me entiendas. Te entiendo más o menos. Porque mirá, ¿cuánta plata ganás conmigo? Mucha. Yo te cuido. ¿Eh? Mucho. ¿Por qué no me aceptás? ¿Qué es este mambo de los sentimientos? Hablando de sentimientos... Ahí viene tu novio. No te olvides que él es tu novio, pero yo te mantengo. ¿Qué hacés con este tipo? No me contestás. No, estaba... estaba hablando con Franco. Sí, te vi. Estaba tratando de convencerme de si quería volver a la Fuerza. Estaba armando una brigada especial, otra 099. Y... Nada, le dije que no. Estaba pensando todo el tiempo en vos. O sea, no voy a andar enjuzgando con él. Si vos sos mi mejor amigo. Yo... Lucas. Eso lo tengo claro. Pero vos tenés claro que cada cosa que te pueda proponer este tipo va a ser para perjudicarme a mí. ¿Vos lo tenés claro? Sí. 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 Confía en mí, Tomás. Confía en mí.